¡Uy, no te vieron! ¡Perfecto, Karim! ¡Bien hecho! Creo que por acá... ¡Chócala, chócala! ¡Acá está la sal... ¡No! ¡Qué pato! ¿Qué has hecho? ¡Córrele, Karim! ¡Ya te vio! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Aléjate! ¡Chicos, no otra vez! ¡Otra vez se nos va a romper! ¡No! 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 ¡Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Hoy vamos a jugar el pato en ojo! ¡Chicos, un nuevo capítulo de este pato que está muy, pero muy loco! Y como pueden recordar, chicos, nos corrieron de dónde, Karim? ¡De esa casa! ¿Nos han corrido de esta casa, chicos? ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Entonces, Karim, estamos aquí afuera! ¿Y qué tendremos que hacer? ¿Cuál será la misión? ¡Ah! Aquí hay una carta, ¿verdad, Karim? ¡Sí! Y yo la quería... ¡Oye, papá! ¡Mande! ¡Si la cambiamos por esa! ¡Ah! ¿La ponemos en la otra puerta? ¡Sí! ¡A ver, chicos! Y la veo porque es que vienen... ¡Uh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Y este? ¿Este se lo ponemos a la otra casa? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué buena idea, Karim! ¡Sí es cierto! Y luego va... ¡Eh! ¡Esa es mía! ¡Se van a pelear los vecinos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Van a pelear! ¡Ándele! ¡Por habernos corrido! ¡Llegó Paquete! ¡Llegó Paquete! ¡Llegó Paquete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chicos! ¡Comenzamos ahora sí ya nuestra nueva misión! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Sí! ¡A ver! ¿Qué es esto, Karim? ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Clavado! Chicos, Karim ha encontrado este lago, pero no nos lleva a ningún lado, así es que vamos a regresar y a seguir por la calle, Karim. ¿Te parece? ¡Sí! A ver, ponte el chupón. ¿Se puede? ¡Claro! ¡Oh! ¡Chicos, miren! ¡Trae el chupón, el pato! ¡Hola! ¡Es el pato bebé! ¡El pato bebé! ¡Oye, papá! ¿Imagínate si lo sacó a yo? ¡Oye, Karim! ¿Dónde? ¡Ese chupón es de Dylan! ¡Es cierto! ¡Se lo robó el pato! ¡Ay, no! ¡No, ya lo tiró! ¡Oh, no! ¡Se va! ¡Se va el chupón de Dylan! ¡No! ¡Uy! ¡Lo recuperamos, Karim! ¡Lo recuperamos! Con nuestra lengua. Vamos a dejarlo por aquí. ¡Listo! ¡Pues vamos a continuar, Karim! Vamos a seguir por la calle. ¡Dale! Chicos, estamos caminando por la calle y vamos a ver para dónde nos lleva esto. ¡Oh, mira! ¡Una flecha! ¡Una flecha! Tienes que seguir la flecha entonces, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡A seguir la flecha! A ver, chicos, estamos pasando por aquí. ¡Oh, hay una camioneta aquí, eh! ¡Oh, me quiero meter en la caja! ¡Oh, me quiero meter en la caja! ¡Miren, hay una caja! ¡Oh, ¿y esto? ¡Oh, puede cerrar! ¡Órale! ¡Olo, olo, olo! ¡Nos podemos esconder! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Karim! ¡La señora esa te acaba de ver que te metiste a la caja! ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¡Oh, Karim! ¿Te agarró? ¡Oh, Karim, Karim, Karim! ¡Chicos, no sabemos qué está pasando! ¡Que esa señora nos acaba de agarrar! ¡Wow, Karim! ¡Hemos entrado a un lugar! ¡Nueva primer misión, Karim! ¡Oh, oh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Escóndete, Karim! ¡Escóndete! ¡Escóndete por ahí! ¡Escóndete! Chicos, hemos entrado, no supimos ni cómo, pero ya hemos hecho la primer misión A ver, chicos, estamos como que en un restaurante o algo así Y vamos a ver cuáles son las misiones Ah, entrar en el bar, eso ya lo hicimos, Karim Ahora dice, romper la diana de los dardos Conseguir un barco de juguete El más fácil se me hace que es conseguir el barco de juguete, Karim Vamos a buscar un barco de juguete por acá, chicos Eh, ellas no tienen barco de juguete, ¿verdad? Miren, acá hay como un jardincito del restaurante Acá está un señor jugando ¡Oh, eso es lo que dice de las dianas, Karim! ¡Oh, papá, mira! Ah, también dice que el señor caiga sentado, Karim ¿Y si le quitamos el de este? ¡Ay, se dio cuenta, se dio cuenta, se dio cuenta! Bueno, bueno, ahorita, a ver, chicos Vamos a ver si podemos hacer que el señor caiga sentado Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Vámonos, sí, Karim! ¡Chócala, chócala, chócala! ¡Misión completada! ¡Vaya, quita eso! Uy, chicos, logramos la misión de que el señor cayera sentado Y ahora, Karim, hay que buscar el barco ese que dice ¡Ay, no, 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 no! Nos quiere corretear ¡Ay, no nos vio, ya no nos vio! ¡Ay, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Papá, escóndete abajo! ¿Me escondo aquí abajo? ¡Karim, mira, mira, mira lo que vi acá! ¿Ya viste? ¡El barco! ¡Sí, sí, sí, el barco está ahí metido! ¿Ya viste? Sí ¿Pero cómo nos escondemos de la señora? Opa, aquí hay un agujero, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Yo veo un agujero ¿Dónde, dónde, dónde? Te digo ¡Ve allá, ve allá! ¡Ve allá, allá! ¿Por acá, por acá, por acá? ¡Mira, ve! ¡Corre, corre! ¿Aquí? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Allá, mira, mira! ¡Ahí me escondo! ¡Uf, chicos! A ver, ya vimos el barco, ya sabemos dónde está ¡Córrele, córrele, córrele antes de que nos vea la señora, Karim! ¡Vámonos! ¡Hay que ir corriendo! ¡Ay, no! ¡Ya nos vio la señora! ¡Ya nos vio la señora otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, uy! ¡No, no, no! ¡La perdimos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! ¡Nos escondimos, Karim! ¿Y cómo sacamos el barco si no podemos? ¡Mira, ahí hay una llave! ¡Ah! ¡Tenemos que hacer que se caiga con el agua! ¡A ver, chicos! ¡Oh, tienes razón! ¡Mira, está subiendo! ¡Chicos, se está llenando de agua aquí el contenedor! ¡Y ahorita se tiene que caer, Karim! ¿Qué está haciendo la señora? ¡Ay, no! ¡Chicos, no quiere que consigamos el barco de juguete! ¿Para qué lo quiere usted, señora? ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Rápido, rápido! ¡Uy! ¡Creo que ya lo tenemos, Karim! ¡Ahí viene otra vez la señora! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Hay que dejar que se aleje un poquito más, Karim! ¡Hay que dejar que se aleje! ¡A ver, que se vaya, que se vaya! ¡Listo, listo, listo! ¡Chicos, ese barquito es de nosotros! ¡Sí, no es de usted, señora! ¡Esa no es para niños! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí, se cae, se cae! ¡Ok, creo que ya quedó en el punto en el que lo podemos agarrar, Karim! ¡No! ¡Otra vez! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! ¡Barquito, rápido! ¡Rápido! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mía, mía, mía! ¡No, no! ¡Oh, listo, listo! ¡Pero es todo! ¡Ok, ok, ok, ok! ¿Nos dieron la misión o no, Karim? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! ¡Ya ni me enteré! ¡Nos llevamos al barquito! ¡Señora, el barquito es de nosotros! ¡No, Karim! ¡No es para mujeres! ¡No es para señoras! ¡Toma, toma, toma! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Uy, qué buena, Karim! ¡Uy, chicos! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Tenemos nuestro juguetito listo! ¿Verdad, Karim? ¡Vamos a guardar nuestro juguetito por aquí! ¡Mira, ya no lo vi! ¡Listo, listo! ¡Ya no lo encontró, ya no lo encontró! ¡Ahora! 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 ¿Cuál sigue, Karim? ¿Romper la diana de ardos que te premian con una flor? Yo quiero que te premien con una flor A ver, que te premien con una flor Ok, ok Esa, papá, ellas, la de ella y ellas tienen una flor ¡Ah, estas señoras tienen una flor! ¡Tienes razón, Karim! A ver, quieren a los patos ¡Ah, lo mejor quieren a los patitos! ¡Hola, señora! ¿Nos regala una flor? ¡Ah, dice que hables! A ver, ¿habla? ¡Graznea! ¡Eso, eso, eso! Ahora, a ver ¿Qué? ¡Ah, que te agaches! A ver, agáchate ¡Sí, sí, sí! ¡Les gustan los patos, Karim! ¡Aletea! ¡Aletea! ¡Oh! ¡Eso, ahí me parece! ¿Te irá a regalar la flor, Karim? ¡Sí! ¡Bien hecho, Karim! ¡Hola! ¡Buena, buena, buena! ¿Quiere a este pato? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no sé? ¡Chicos! ¡Nos han regalado la flor! ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? ¡Eh, hey! Mira, les gusta, les gusta todo eso Les gusta todo eso, ¿verdad? ¡Chicos! Pues estamos haciendo esto súper rápido Y ahora toca robar una jarra Y tirarla al canal, Karim ¡Mira, yo soy! Las jarras, chicos Son esos vasos como de vidrio Como tazas Que tiene ahí la señora del restaurante Y hay que sacarlos, Karim El canal es donde vimos el agua hace rato ¿Te acuerdas? Ahí es el canal Entonces, córrele, Karim Agarrar uno de esos vasos ¡Córrele! ¡Colada se corre! Cuidado porque esos vasos se rompen, Karim ¡Uf, uf! Ahí, quédate abajo Bien hecho, Karim ¿No te ve? ¿No te ve? ¡Rayos! Dice, rayos Ok, ok Déjala que se vaya ¡Ay, está limpiando aquí, chicos! Chicos, tiró eso Y ahora lo anda buscando Y no lo encuentra porque Karim lo tiene debajo de la mesa Uy, cuidado, cuidado que lo ve Cuidado que lo ve ¿Qué? ¡Ah! Sal de por acá y agarra la taza de acá, Karim ¡Pero rápido! ¡Rápido! ¡Agárrala! ¡No! ¡Fallaste, Karim! ¡Fallaste! Déjala, señora, en paz, ya ¡Rápido, rápido! Porque va por la flor ¡Rápido! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Rápido, May! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! Agárrala, agarra el vaso Así, parado, parado Por acá Ahí lo tienes ¡Vámonos, Karim! ¡Córrele por acá, por acá! ¡Por enfrente, por enfrente! Karim se pone nervioso, chicos No lo sueltes porque se rompe ¿Por qué te metes debajo de la mesa? ¡Por qué estoy corriendo! ¡No viene la señora! ¡Salte por enfrente! ¡Ay, no, ahí viene! ¡Sí viene, ¿ves? ¿Ves? ¿Te vio? ¡Ves! Ya te vio, Karim ¡Uy, chicos! Está pensando ¿Dónde dejó ese vaso? Porque lo necesita A ver Ahorita Que vaya para allá Salte por aquí Salte por aquí Y te bajas ¡Dale, dale! No te ve ¡Bájate, bájate! ¡Perfecto! Ahora métete por acá ¡Excelente, Karim! ¡Papá, pero ahí está el guardia! Sí, vamos a salir por el pasadizo de este lado ¡Bájala! Aquí vas a bajar el vaso Ahí vas a bajar el vaso ¡Bájalo! Ok, ahí nadie lo puede agarrar ¡Oye, guardia! Ahora necesitamos que el guardia te siga ¿Guardia? ¡Pítale! Y métete por abajo Métete por ahí, por abajo ¡Rápido! Ahora, aquí suénale Suénale Habla ahí, habla Para que sube el guardia Va a pensar que estás arriba Suénale, 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 suénale Mira, mira, mira Se va a subir ¡Más, más, más! ¡Mucho, mucho, mucho! Ándale, ándale Así, 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 así Ah, se andan buscando por allá ¡Córrele, Karim! Por el otro lado Y agarra el vaso Y salte ¿Agarra vaso? ¡Córrele! ¡Salte, salte, 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 salte! ¡Rápido! ¡Uy, no te vieron! ¡Perfecto, Karim! ¡Bien hecho! Creo que por acá ¡Chocala, chocala! ¡Acá está la salta! ¡No! ¡Qué pato! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Karim? ¡Qué es lo que importa! ¡Córrele, que no está el guardia todavía! ¡Te anda buscando allá enfrente! ¡Córrele! ¡Córrele, métete! ¡No te va a ver, no te va a ver! ¡A toda velocidad! ¡Una, dos, tres, córrele! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah, desabrochaste los zapatos! ¡Cuando se los abroche, te metes! ¡Espérate que se los abroche! ¡Espérate que se los abroche! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uy, se cayó el señor! ¡Vente allá! ¡Ay, no, Karim! ¿Qué estamos haciendo? ¡Que ya se rompió! ¡Chicos, qué estamos haciendo, la verdad, eh! ¡Vamos por otro vaso, Karim! ¡Que lo rompiste! ¡Hiciste lo más difícil! ¡Ahí está el otro vaso! ¡Córrele, agárralo! ¡Agárralo y te metes por abajo de la mesa, ok! ¡Agárralo con cuidado! ¡Me estoy a romper, Karim! ¡Que es el último! ¡Ok! ¡Vete por el otro lado! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Uy, te vio, te vio, te vio, te vio! ¡Métete por aquí! ¡No se te vaya a romper, Karim! ¡No se te vaya a romper! ¡Agarra el vaso y salte! ¡Córrele! ¡Córrele, Karim! ¡Ya te vio! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Aléjate! ¡Chicos, no, otra vez! ¡Otra vez se nos va a romper! ¡No! 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 ¡Para allá, para allá, Karim! ¡Para allá! ¡No! ¡Otra vez! ¡No habrá otro más! ¡Córrele, gánale! ¡Córrele para que te metas antes que él! ¡Córrele! ¡Corre para que te metas antes que él! ¡Chicos, esto está muy complicado! ¡No! ¡No! ¡Te caíste en tu trampa! ¡Agáchate, Karim! ¡Métete de ahí! ¡Métete antes de que llegue el guardia! ¡A ver, chicos! ¡Hemos encontrado otro vaso! ¡El último ahora, si creemos! Vamos a agarrarlo, rápido! ¡Vamos a meternos por acá, Karim! ¡Me traigo miedo, papá! ¿Tienes miedo? ¡No tengas miedo! ¡Vamos a lograrlo! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Y no la vamos a desaprovechar! ¡Venga, chicos! ¡Última oportunidad! ¡Última oportunidad, Karim! Guardamos nuestro vasito por aquí ¿Ok? Tocamos por acá ¡Acá estamos, guardia! ¡Suba, suba! Ok Ok, ok, ok Ya nos está buscando Agarramos esto y nos vamos Antes de que se voltee Creo que no nos vio No nos vio, no nos vio, Karim ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Venga, chicos! ¡Lo logramos! Por aquí creo que es la salida, Karim ¿Ok? ¡Uy, con mucho cuidado! Abrimos Tomamos nuestro vasito Con mucho cuidado Y ahora hay que soltarlo ¿Verdad, Karim? Sí Al canal ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Buño, Karim! ¡Pero casi me caigo, papá! ¡Bien hecho! ¡No, no te caigas, no te caigas! ¡No, no, no, no! ¡Vuela, vuela, vuela, Matita! ¡Vuela, vuela! ¡No! ¿Qué hiciste, Karim? ¿Cómo me hizo? ¿Qué hiciste, Karim? Papá, no se rompió el vaso No se rompió, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo vamos a subir? ¡Chicos, Karim, ¿qué ha hecho? ¡No, no! ¡Está para allá! ¡Vuela, Pato! ¡Vuela! ¡Ahí está! ¡Uy, no sé cómo lo logramos, chicos! Pero lo hemos salvado ¡Ah, chicos! Ya nada más nos falta lo de las dianas Vamos a ver si el señor va a jugar a las dianas o no Nos falta que este señor, chicos Rompa acá esta cosa Que la tire, ¿verdad, Karim? Sí Para eso vamos a tener que espantarlo A ver, señor Póngase a jugar a los dardos Solamente nos falta la misión de los dardos, Karim Nueva oportunidad Y esta no la vamos a desaprovechar Una tú y una yo, Karim ¿Ok? Inténtalo ¡Vamos, Karim! ¡No! Muy tarde, muy tarde Vamos a ver si otra vez agarra a dardos, Karim Y me toca a mí ¡Mira! ¡Ahí! A ver, chicos Creo que va a la buena, ¿eh? Creo que va a la buena Karim, va a la buena, va a la buena Sí, tú lo sigues Me toca a mí, me toca a mí Una, dos y... ¡Sí! ¡Logrado, Karim! ¡Chócala! ¡Venga! Le regresamos ¡Chócala, sí! ¡Oh, no, chicos! ¡Miren lo que lleva la señora! Ya no quieren patos en este mapa Eso significa, Karim Que prácticamente ya hemos terminado ¡Mira, ahí está! ¿Sí? ¡Oh, chicos! Ya no quieren más A ver, a ver, a ver, chicos ¿Qué está pasando aquí? Al parecer ya no quieren patos en este restaurante Eso quiere decir que estamos a punto de acabar, Karim Sí Yo no quiero acabar ¡No, chicos! Miren aquí, no patos Pues vámonos, Karim Si no nos quieren aquí Sí Vámonos Al cabo que ni nos gustaba este restaurante, ¿verdad? Sí Ya espantaste a las señoras Y eso quiere decir que por acá se abrió un lugar secreto ¡Oh, Karim! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Me gusta el sol! ¡Wow, chicos! ¡Miren esto! ¿Y qué hay por acá? Si abrimos esa caja Ok ¡Uy! Mira, Karim Hay muchos tomates Tomates Vamos a sacarlos todos ¿Qué te parece? Dale, sácalos, sácalos Yo la voy a poner aquí para que se den cuenta Ándale, ándale Muy bien, muy bien Es más Haz un sonido Primero saca todos los tomates Y luego haz sonido para que vengan a buscarnos Se van a enojar, Karim De seguro, eh Chicos Ya hemos sacado los tomates Pero nadie los quiere recoger Sí ¿Quién se encarga de recoger tomates, Karim? ¿Y si pitamos de nuevo? ¡Oh, aquí hay tomates! Mira, 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 mira Hola, señor Tenemos un tomate ¡Uy! ¡Correle, correle, correle, correle! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh! Nos están buscando Acá, acá, acá están los tomates ¡Uy! Chicos Le atinamos El guardia ¡Apá! ¡Uy, no, 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 no! El guardia recoge los tomates ¿Los va a recoger? Sí ¡Oh, Karim! Hay una tina arriba ¿Se la echaremos al guardia? Creo que se ocupa para la misión, Karim Yo también Vamos a intentarlo, chicos Pero hay que hacerlo rápido, Karim Por aquí Que no nos vean Perfecto Y ahora ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué pasó? Chicos, le cayó la tina al guardia, Karim ¡Papá, sacamos de sentar! ¡Oh, tenemos la misión! ¡Uy, chicos! Tenemos la misión del guardia ¡Papá! ¡Papá, regáñalo a él! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Nos va a querer sacar! ¡Nos va a querer sacar! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Oh, mira! Tiró por acá las cosas, Karim ¡Ay, no! ¡Ah, Karim! ¡Se fue! ¡Y mira! ¡Me faltó un pequeño tomatito! ¡Yani terminó de recoger, chicos! Pero nos hemos dado cuenta Que el guardia abrió por aquí, chicos Y ahora tenemos una nueva salida, Karim ¡Oh, es cierto! ¿Le damos por ahí? ¡Sí! ¡Oh! Y mira, ya podemos abrir aquí la puerta ¡No, pero no abras! ¡Hola! ¡Qué buena! ¿Ya viste, Karim? Sí ¿Y ahora para dónde? Chicos, ¿y esto qué? ¿Está cerrado? ¡No! ¿O no? ¡No está cerrado! Papá, ¿y si vamos por el agua? ¿Por el agua, dices, Karim? Sí, porque mira A ver, chicos, vamos por el agua Chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este capítulo del pato loco Ya solamente queda un capítulo más Y se acaba esta serie, chicos Así es que muchas gracias por todo el apoyo Y despídate, Karim ¡Adiós, adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos, chicos! ¡Y voy!